Hey, ¿qué pasa? Ya estoy por aquí, mirad, ya está todo, se empieza a preparar, en breve os iré contando como a todo, pero ya estoy en la zona. Mirad qué guapada todo lo que tienen aquí montado, increíble. Ahí están repartiendo sables. Estamos aquí en el pre-entreno de Diacolite, la nueva serie de Disney Plus, estoy acompañado por Hernán, que vais a escuchar esta atención pegada a vos. ¡Hola Clarice! Ya estamos, ya estamos aquí. Nos han bien invitado a compartir este proyecto, os vamos a contar todo lo que pase aquí, la gente que pase, los invitados y la gente que vayamos sintiendo. No podemos contar nada del movimiento, pero si no, vamos a contar cómo lo vamos a hacer. A estas horas, hasta las 7 y cuarto no empieza, son las 7, pero hay ya una cola que flipas. Mirad toda la cola para entrar, ya se agolpa la gente, nosotros es que hemos venido con tiempo, pero aquí hay peñita, ¿eh? Y la cola sigue creciendo, sigue creciendo, sigue presionando, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. ¡Madre mía! Y sigue, y sigue, y sigue. Vamos empezando a entrar. Diácolas avanza. Vamos dentro. Ya nos han cogido las entradas. Estos señores vestidos de Jedi. ¡Hola! Vamos a ver Diácolas. ¡Toma! Esta es la entrada. ¡Qué guapo! ¡Todos los pósters! ¡Buenas! Y entramos en la sala. ¡Buenas! Estamos dentro. Nos están colocando en las butacas. Hay un pequeño pack. Sí, aquí no se ve muy bien, pero... ¡A mí me ha tocado Burriaga! Hay de cada personaje. Mirad qué guapo, cómo han tematizado todo. Aquí están los confis, fronteando con sus espadas. Mirad, mirad toda la peñita que hay. Esta es la zona de Photocall, donde se realizan las entrevistas. Algún día estaremos ahí, en la biblioteca Jedi. ¡Hombre, claro que sí! Y el bar Jarbinks también. ¡Y el bar Jarbinks también! ¡HAHAHAHA! ¡Fuerza! 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 María Gómez es un superplacer español, que sin duda protagonista, es la creadora de la serie. Voy a pedir que el aplauso ahora sí que sea muy fuerte. ¡Felicidades! 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 Una de las favoritas de los filmes de Star Wars. Creo que estará muy contentos de ver las películas de la sección. Tenemos Carrie-Anne Moss. Tenemos Corea Lee Jung-Shea de la película de Stargate. Tenemos a Wanda Stenberg y un equipo increíble Stunt Team que nos ayudó a traer a todo esto a la vida. Creo que también verás... lo que tenía sentido una vez inicia la producción. ¡Muchas gracias! ¡Colera Pocah! ¡Colera Pocah! ¡Colera Pocah! ¡Colera Pocah! ...¡Bravo! Bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. Claro, has habido tu camino y quiero saber cómo te sientes cuando cada vez que aparecías aquí se volvían locos, cuando aparecía tu nombre, cuando aparecías... ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Que sé que ha sido brutal. Está guay. Bueno, le voy a tirar la pregunta. Sí, yo sé. No, dime la verdad. Sí, sobre todo estar aquí en Madrid, que es donde soy yo, estar mi familia, estar mis amigos, los fans españoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Fállate con la cosa! ¡Déjame en mí! ¡Déjame en mí, déjame en mí! ¡Combarde! ¡Combarde! ¡Que se pegue! ¡Que se pegue! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás tan asustada! Bueno, veo que habéis hecho una familia, you're such a great family, Charlie, Rebeca, how do you feel here today in Madrid? I know, it's your first time here. First time, so? So beautiful, I'm so happy, I'm gonna move here. Es que es su primera vez en Madrid, me estaba diciendo además Rebeca que mañana tienen algunas horas libres, me dice, ¿qué voy a hacer? Me voy al Prado, me voy al Retiro. Y bueno, vete con gafas de sol porque me gustan todos estos locos, como te cojan. Saludos a todos.